Viene Jesús con gran poder y gloria a levantar silencio que ya está preparada. Se va, se va, nadie sabe este mundo, se va, se va, y un día volverá. Se va, se va, nadie sabe este mundo, se va, se va, y un día volverá. Viene Jesús por capital, un día volverá, con mil años a renar, un día volverá. Para encadenar al diablo, un día volverá. Para encadenar al diablo, un día volverá. Se va, se va, nadie sabe este mundo, se va, se va, y un día volverá. Se va, se va, la iglesia de este mundo, se va, se va, y un día volverá. Viene Jesús por capital, un día volverá. Por mil años a renar, un día volverá. Para encadenar al diablo, 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 un día volverá. ¡Viva el pueblo, aleluya! ¡El pueblo desistió! Vamos cantando hasta que baje el poder, la gloria es, la gloria es, vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences, te alabas un Señor, no te avergüences, te alabas un Señor. La gloria es, la gloria es, no te avergüences, te alabas un Señor, alza tus manos, te alabas un Señor. Alba a tus manos, alba a tu Señor La gloria es, la gloria es Alba a tus manos, alba a tu Señor Siento que vente, vente con fe Orando, venían al Señor Siento que vente, vente con fe Orando, venían al Señor Bautízame, bautízame Bautízame por tu poder Bautízame, bautízame Bautízame por tu poder Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Te levantó, te liberó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la fe en la voz Caminando por la fe en la voz De prueba, de prueba, victoria es la victoria Caminando por la fe en la voz El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció, muriendo en la luz El enemigo ya vencido está Los que cumplían en la voz Correrá, correrá y no se cansará Correrá, correrá y no se cansará Lo que cumplirá de Jehová, Dios fuerza le dará Corinthiana de Jehová, Dios fuerza le dará Saltará, saltará y no se cansará Saltará, saltará y no se cansará Lo que cumplirá de Jehová, Dios fuerza le dará Los que confían en Dios van, con fuerza le darán Danzará, danzará y no se cansará Pitará, lindará y nos avanzará Los que confían en Dios van, con fuerza le darán Los que confían en Dios van, con fuerza le darán gritarás mi María de mi casa solucionas, desnumarás y no te amas ¡Para los dos sabrosos! ¡No es un hombre! 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 Ahora solucionas, se viste de bomberos, se ve a la iglesia, Amar el fuego, ahora satanás, se viste de bomberos, se mete a la silencia amar, amar el fuego, y no la apagarás, no, no, y no la apagarás, y no la apagarás, porque el fuego es llorar, y no la apagarás, no, no, y no la apagarás, y no la apagarás, porque el fuego es llorar. Hoy hay muchos cristianos, que ya no tienen fuego, hermanos, y te digo que trae el cueblo, pero, y no la apagarás, no, no, y no la apagarás, y no la apagarás, porque el fuego es llorar, y no la apagarás, porque el fuego es llorar, y no la apagarás, no, 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 y no la apagarás, no, 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 no. Y no la apagará, y no la apagará, porque el fuego es de viola, pasores y colistas. Cuídete del bombero, se meta la silencia para, apagar el fuego, que va a ser un juicio. Cuídete del bombero, se meta la silencia para, apagar el fuego, y no la apagará. Y no la apagará, y no la apagará, porque el fuego es de viola, y no la apagará, y no la apagará, porque el fuego es de viola, pasores y colistas. Y no la apagará, y no la apagará, porque el fuego es de viola, y no la apagará, y no la apagará. Y no la apagará, y no la apagará. Y no la apagará, y no la apagará, y no la apagará. Y no la apagará, y no la apagará, y no la apagará. 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Está en la historia de un hombre negroso que solo ha quedado, desamparado por su enfermedad, solito ha quedado. El niño Jesús se hincó de rodillas humillada su alma y le emploró. Señor, el Señor, puedes limpiarme. ¡Gazáname, mira mis llaves, mira mi cuerpo! ¡Gazáname, por favor, limpia me! socórreme ayúdame que el tiempo se agota mi vida se acaba ayúdame me estoy muriendo por favor limpiame escállame mi amillada mi amillado sáname por favor limpiame socórreme ayúdame que el tiempo se agota mi vida se acaba ayúdame me estoy muriendo por favor por favor siempre amé en esa forma robó aquel hombre de pronto al cordero de Dios que así le imploró con mucha confianza con toda su fe Jesús lo tomó este Dios humano de misericordia que levantó con mucha ternura al con su voz quiero yo sanar tu vida sanar tu cuerpo quiero yo te amo tanto sanar a vos por mi amor yo soy jesús yo soy jesús que se clara tu alma que salga tu mente tu corazón yo soy jesús el podero de Dios tu salvador quiero yo sanar tu vida sanar tu cuerpo sanar tu cuerpo quiero yo te amo tanto sanar a vos con mi amor yo soy jesús que se clara tu alma que se clara tu mente tu corazón yo soy jesús el cordero de Dios un salvador sanar tu cuerpo ¡Gloria a Dios! ¡Que vives! ¡Que a su nombre! ¡Que a su pueblo! ¡Aleluya a los perros! ¡Que a Cristo quiere poder! ¡Gloria a Dios!